Madrid aprueba hoy su deducción del 20% en el IRPF para inversión exterior. A diferencia del proyecto original, se excluyen las inversiones en inmuebles, pero sí que se tendrán en cuenta las inversiones, por ejemplo, en acciones. ¿Una buena medida? ¿Os gusta? ¿Suena bien la música? ¿Se queda corta? ¿Podría ser más ambiciosa? Carlos. Ah, bueno, querías decirme algo de defensa. Voy a decirte algo de defensa, Suena. Antes has dicho que había un multiplicador del gasto en defensa. O sea, existe un multiplicador del gasto en muchas cosas. Aquí somos economistas o ingenieros, conocemos el multiplicador keynesiano, pero hay multiplicadores mucho mejores. Si quieres yo te puedo hacer el multiplicador de Susana. A ver. Y el multiplicador de Susana te aseguro que sale mucho más elevado. Entonces, si queremos aumentar el PIB, lo que tenemos que hacer no es destinarlo a defensa o para que haya más producción en Avantia y en otras industrias. Lo que tenemos que hacer es dártelo a ti para que te compres un buen bolso, para que te vayas de vacaciones y eso va a multiplicar el PIB en España. Y para que esté feliz. Y para que esté feliz. Entonces, es una pena que no pueda enseñar aquí el multiplicador de Susana, pero te lo enseñaré algún día y para que veas que lo que tenemos que hacer los españoles es darte el dinero a ti. Y en este sentido lo mejor es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos. Por eso, cualquier medida que vaya en relación a incentivar la inversión a tener menos recaudación del Estado para que el dinero esté en nuestro bolsillo y nos lo podamos gastar nosotros, mejor. Entonces, esta medida me parece muy sensata. Siempre y cuando estas medidas vayan acompañadas de una reducción del gasto innecesario. Porque si reducimos los impuestos, pero no reducimos la grasa de la Administración, pues al final vamos a tener unos déficits más peligrosos de los que ya tenemos. Bueno, cuenta que la ley que se va a remitir hoy a la Asamblea de Madrid se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero a las inversiones de extranjeros o españoles residentes en el exterior que se instalen en la región. Se trata de una deducción del 20% que será aplicable a diferentes tipos de activos, como la inversión en obligaciones, en bonos y en letras del tesoro. También la compra de acciones de empresas cotizadas y no cotizadas o participaciones en compañías y en negocios. ¿La música suena bien? La música suena bien, pero luego estas cosas también hay que saber. Uno de los problemas que tenemos en este país es que, como no hacemos evaluación de políticas públicas, nadie nos lo hace. Esto es una especie de problema que tenemos. Entonces, hablamos todos de oídas, todos, yo el primero. Es decir, hablamos un poco de nuestra experiencia, nuestros análisis, de nuestra mindset, claro. Pero en realidad no sabemos si lo que estamos, yo siempre lo dije, yo cuando estábamos haciendo la ley de startups, desde la Asociación Española de Startups, y pedíamos rebajas fiscales para inversores, para emprendedores, business angels, etc. También decíamos que tenemos que evaluar, porque tenemos que saber si lo que realmente estamos haciendo, al cabo de cuatro, cinco o seis años, eso tiene un impacto concreto. Y como tú lo, porque en el caso también estamos muy acostumbrados a que decir la bondad de las políticas económicas no hay que medirlas por el presupuesto original, o porque todo el mundo creo que hace las cosas con buena voluntad, sino por los resultados. Y a veces los resultados no van todos. Hablando de lo que tú nos planteas, yo, por ejemplo, las deducciones fiscales para inversiones en empresas, yo las reduciría a inversiones que sean realmente productivas. Por ejemplo, han eliminado la parte de la vivienda, creo que eso es relevante. Pero, por ejemplo, si viene un inversor y ayuda a montar compañías nuevas que no existen, yo sí soy partidario de hacer deducciones fiscales. Para compra de bonos y para compra de otro tipo de activos, pues ya no sé si estoy tan a favor, más allá de que haya una intencionalidad buena en la medida. Creo que las deducciones fiscales, en general, tenemos un problema con las deducciones fiscales. Llega un momento en que hay tanta grasa acumulada de deducciones, porque hace 10 años a un gobierno se le ocurrió hacer esta deducción, pero esta deducción no se elimina, se añade otra más y otra más y otra más. Y creo que hay que limpiar un poco las figuras impositivas del conjunto de deducciones. Es decir, bueno, esta está funcionando, la seguimos utilizando. Esta no está funcionando, la eliminamos. Creo que a veces como... Pero esto casi nunca se hace, porque, por ejemplo, el impuesto de sociedades o el impuesto sobre la renta, que son los dos grandes impuestos que tiene el país sobre la renta física y de las personas jurídicas, tienen un gran número de deducciones fiscales, de las cuales la inmensa mayoría no conocemos si realmente están sirviendo para conseguir el objetivo que pretendía cuando se definió la deducción. Bueno, más allá de lo que dices, de que hay que medir los resultados, que estoy absolutamente de acuerdo, y que además me parece una buena reflexión en el sentido de... No quiero saber lo que se hace, sino quiero saber para qué y por qué, y sobre todo qué resultado tiene. Por ejemplo, yo lo aplico en la formación, en los empleados públicos. La formación no consiste en cuánto me gastan y cuántas horas, sino cuánto han incrementado el conocimiento, porque si no, hemos hecho un pan como unas tortas. Pero más allá de eso, que estoy absolutamente de acuerdo, no es tanto el número de deducciones fiscales como la cuantía, porque podemos tener 70.000 deducciones fiscales y cada uno un euro. No sé si me estoy explicando. Entonces, más allá de que se ordene ese bosque, yo creo que como línea general, así como si queréis un comentario de trazo grueso, siempre que el dinero está, como decía nuestro compañero Carlos, en el bolsillo de los ciudadanos, siempre, el sector privado siempre invierte mejor que el sector público y siempre genera riqueza más que el sector público. Te lo dije a una persona que está en este momento en el sector público y que trabaja en el sector privado. Esto no quiere decir que el sector público ni tenga que desaparecer ni nada por el estilo. Hablábamos antes de la defensa, la justicia, la policía. Efectivamente, hay unas cosas que son obligaciones de los estados y que tienen que hacerla. Está muy bien la sanidad pública o la educación pública. Y antes de terminar, un comentario que habíais dicho del gasto de educación en un momento dado. Es importante, por supuesto, invertir en educación, pero cuidado, medir la calidad de la educación por la inversión. No, si no digo que lo hayas dicho tú, lo digo en general. Medir la calidad en la educación por la inversión. Antes había menos inversiones, más gente en las aulas y teníamos mejores resultados. ¿Y qué nos vamos? Hoy habéis desayunado, porque hoy venís con... Sí, pero con la escopeta que han roto, ¿eh? Madre mía, madre mía. Bueno, nos ha fallado don Roberto Bermúdez, desde el gobierno de Aragón, el consejero de Hacienda, debía estar... Echando cuentas. Echando cuentas. Bueno, a lo mejor ha habido un problema tecnológico de algún teléfono, vamos a darle el beneficio de la duda. O la financiación singular, ¿no?, que estará enredado, digo yo. Uy, menos mal que no hemos entrado ahí, Susana. Ya, bueno, va a dar mucho que hablar.